Me duele el corazón de sufrir tanto Me duele el corazón porque se fue No puedo resistir, creo que voy a morir Sin ella no me acostumbro a vivir La mesa del rincón me la recuerda La mesa del rincón que sola está Se va a estallar mi pecho de este dolor que siento Con nada yo me puedo resignar Que solo yo me siento en este mundo Que solo yo estoy sin mi mujer Si un día vuelve aquí no me la dejen ir Porque de pena me voy a morir Miren que sola está La mesa del rincón Mi amor donde estará Me duele el corazón No estoy solito y triste Porque se fue mi amor Miren que sola está La mesa del rincón Con nada me conformo Porque se fue mi amor Voy a seguir bebiendo Porque se fue mi amor Miren que sola está La mesa del rincón Ay que vacío es tan hongo Que duele el corazón Que traigan romo y romo Porque se fue mi amor Que traigan romo y romo Porque se fue mi amor Lo que se llama una bachata de novela Una bachata fina Luis Vázquez Luis Vázquez Luis Vázquez Luis Vázquez Sin aceite Piquele, piquele Ahora va a sonar La única guitarra Que tiene los ojos azules La americana Suena guitarra mía Para ti que no me creía No te asusten Que soy yo Ay la vida Que solo yo me siento En este mundo Que solo yo estoy Sin mi mujer Si un día vuelve aquí No me la dejen ir Porque de pena Me voy a morir Miren que sola está La mesa del rincón Mi amor ¿Dónde estará? Me duele el corazón Yo estoy solito Y triste Porque se fue mi amor Miren que sola está La mesa del rincón Con nada me conforme Porque se fue mi amor Voy a seguir bebiendo Porque se fue mi amor Miren que sola está La mesa del rincón Ay que vacío tan hondo Me duele el corazón Que traigan romo y rombo Porque se fue mi amor Que traigan romo y rombo Porque se fue mi amor Ay que vacío tan hondo Me duele el corazón Que traigan romo y rombo Porque se fue mi amor Ay, qué vacío tan hondo, me duele el corazón Yo no muero en mi cama, no, yo no muero en mi cama Yo muero bebiendo, borracho, sufriendo, ¿por quién no me ama? Una ancianita me leyó la mano, en ella vio a la mujer que ama Que su amor era fuera fantasía, y sus palabras todo era mentira En mi futuro ella me vio borracho, triste, amargado y llorando por ella Y que la gente de mí se burlaba, mientras que yo abrazaba una botella Y yo le digo que yo no muero en mi cama, no, yo no muero en mi cama Yo muero bebiendo, borracho, sufriendo, ¿por quién no me ama? Yo no muero en mi cama, no, yo no muero en mi cama Yo muero bebiendo, borracho, sufriendo, ¿por quién no me ama? En mi se peleó que nadie me llora, traigan bebida en lugar de flores Que se reúnan todos mis amigos, que se reúnan todos mis amigos Y se emborrachen con mis canciones, y que canten así Yo no muero en mi cama, no, yo no muero en mi cama Yo muero bebiendo, borracho, sufriendo, ¿por quién no me ama? Yo no muero en mi cama, no, yo no muero en mi cama Yo muero bebiendo, borracho, sufriendo, ¿por quién no me ama? Ay, Dios Yo no muero en mi cama Yo no muero en mi cama Yo muero bebiendo, borracho, sufriendo, ¿por quién no me ama? Yo no muero en mi cama, no, yo no muero en mi cama Yo muero bebiendo, borracho, sufriendo, ¿por quién no me ama? Yo no muero en mi cama, no, yo no muero en mi cama, 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 yo no mu Y yo la recibí, no la quise leer, porque allí comprendí, que tú me hicieras infiel. Que decían esos renglones de ti, no te puedo decir, pero hay algo que sé, que tú vivías por él, y yo moría por ti. Yo soñaba con tenerte entre mis brazos, nena, con llevarte hasta el altar y hacerte mi mujer. Dibujaba tu figura entre el mar y la arena, y hoy todas mis ilusiones ya no pueden ser. El dolor que un día de mí se fue, hoy volvió y yo no lo acepté. Lo que pasó con mi vida, no se lo ha deseado a nadie, solo vivía de mentiras, de una forma inexplicable. Yo soy Luis Vargas, pero no sé por qué me hieren así. Si un día te estoy, si aprovecha de ti, no le guardes rencor, que lo mismo hago yo. Yo te deseo lo mejor, para que seas feliz. Él disfrutará solo con tenerte a su lado, con besar tus labios y mirar tus ojos bien. El dolor que un día de mí se fue, hoy volvió y yo no lo acepté. Porque yo ahora puedo vencer el reino con mi nuevo querer. Oye, no quiero verte perdida. Oye, no quiero verte perdida, quiero que tú seas mía para el reto de tu vida. Oye morena, yo sé que es peligroso dejar las mujeres sola Que tú me estés queriendo Ya lo dijeron los científicos del tiempo La distancia es tormenta que provoca el olvido Pero no quiero que eso atormente tu vida Vas a ser mía sin distancia y sin medida Yo solo sé que te quiero, de gracia fuera conmigo Que la distancia no sea causa del olvido Yo solo sé que te quiero, de gracia fuera conmigo Que la distancia no sea causa del olvido No me olvides, no me olvides, no me olvides Yo sí me olvides Me muero Oye baby Mira eso, mira eso Con ese amor Lo que tú querías Tranquilo Negra me diste Lo más linda de tu vida ¿Cómo es posible morena? Yo te puedo olvidar Ya lo dijeron Los científicos del tiempo Que la distancia es tormento Que la distancia es tormento y que provoca el olvido Pero no quiero que eso atormente tu vida Vas a ser mía sin distancia y sin medida Yo solo sé que te quiero, de gracia fuera conmigo Que la distancia no sea causa del olvido Yo solo sé que te quiero, de gracia fuera conmigo Que la distancia no sea causa del olvido Tengo en el alma un vacío de amor Y aunque he tratado no lo puedo llenar Ella decidió alejarse, irse de mi vida y no regresar Aconsejeme que vaya Ese vacío lo puedes llenar Si abres la puerta de nuevo al placer Cuando un amor se te ha ido La mejor receta es la de otro querer Cuando un amor se te ha ido La mejor receta es la de otro querer Por esa mujer voy a enloquecer Ella es la razón de mi asistir Sin ella no tengo aliento No quiero la vida, prefiero morir Sin ella no tengo aliento No quiero la vida, prefiero morir Ese no es motivo para enloquecer Ni es una razón para morir No des paso al desaliento Y aunque ella no vuelva Tú debes vivir No des paso al desaliento No des paso al desaliento Y aunque ella no vuelva Tú debes vivir Ay, caballo Ay, caballo Ay, caballo Oye, qué triste, Luis No tan triste, caballo No tan triste No Ah, bueno Llegué yo Otra vez Yo que soy apenas lo que puedo Y no he sido en esta vida Todavía lo que quiero Yo que por amor dejé de lado Tantas cosas que quería Cuando estuve enamorado Tengo las costumbres Tengo las costumbres Y los vicios que me dio la soledad Y asco del vacío que me dejan Cuando me aman y se van Yo que soy apenas lo que puedo Y no he sido en esta vida Todavía lo que quiero Sigo estando solo por el miedo De perder la libertad Soy así Un traficante de ilusiones diferente Sé que soy distinto a todos Pero igual a mucha gente Soy así Quizás la culpa fue de todas mis amantes Si me amaron nunca quise Y si quise no lo sé Yo que por las noches no soñaba Escuchando las mentiras Que dijeron en mi almohada Y hoy que tengo dura la mirada Por un mundo de experiencia Solo sé que no sé nada Y a pesar de todo Sé que hay algo que me falta por hacer Algo que la vida puede darme Cuando llegue una mujer Cuando llegue una mujer De carajo ¿Por qué yo no me muerto? Ni Andor y Río tampoco Yo que estaba tan tranquilo Viviendo la vida en calma No pensaba en el amor A mí nada me faltaba Una tormenta de mujer Tan linda y desquiciada Insolente Entró a mi vida Y dejó mi corazón En llamas Incontenible Y tan hermoso Me llevaste entre tus faldas En tu carrera loca Y te ríes a carcajadas Cuando muerdes mi boca Eres fuego sin control Que quemas lo que toca Si eres una maldita loca Pero si te quiero loca 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 Maldita loca Un torbellino de pasión Que quemas lo que toca Loca Maldita loca Eres fuego sin control Que quemas lo que toca Loca Maldita loca Puro fuego sin control Que de tu cuerpo brota Loca Maldita loca Luis Vargas Enamorado de mi loca Que esas días Nunca debí Luis Vargas Y el rumbo Voz a voz Me he visto Me he visto muy bien Que quizás nunca debí De amarla Y que tengo hoy mismo Que olvidarla Escucho reglas y consejos Pero no es tan fácil Así como se ve Ya probé hasta lo imposible Y se lo imprescindible Lo he hecho todo ¿Y para qué? Quinientas noches sin dormir A más de mil Parece fui Y en los besos que probé No hay sabor como en sus labios Que he buscado en vano Pero no encontré Ni aquel roce de sus manos Ni los suspiros cuando Hacíamos el amor No he visto morir de pena Ni pagar condena A quien olvide una mujer Y eso que pasa contigo No lo he comprendido Y nunca lo entenderé Y por eso Déjala 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 Que se te vaya Dile Que no vuelva Que tú la vas a olvidar No me digas que puedo olvidarla Lo que siento es más fuerte que yo Eso no es amor Eso no es amor Olvida y tumba que así no es el amor No me digas que puedo olvidarla Lo que yo siento es mucho más fuerte que yo Eso no es amor Eso no es amor Olvida y tumba que así no es el amor Luis Vargas Luis Vargas Que goza vos Que goza vos Valmundo Luis Vargas No me aconseja Vamos a ver si es verdad Que las mujeres no van Un hombre como tú Puede siempre soñar Que me hagas dueña Que disponga de mí Que me hagas sufrir Que me hagas llorar Que me ponga a gozar Esto es amar Que me hagas llorar Que me hagas sufrir Que me ponga a gozar Esto es amar Amar no es solamente Reír y ser feliz Amar intensamente Es llorar y sufrir Tú me haces llorar Tú me haces sufrir Y cuando menos lo espero Me haces reír Tú me haces llorar Tú me haces sufrir Y cuando menos lo espero Me haces feliz Ay Pues Valeria Tu mujer Tu padre y tu mamá Hablaron mal de mí Porque un día se enteraron Que ya te hice sufrir Perdóname mi amor Perdóname Eso no vuelve a suceder Perdóname Mi reina fiel Que eso no vuelve a suceder Yo lo hice Fue por amor Porque te quiero De corazón Perdóname 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 Que eso no vuelve a suceder Ay mami Te lo prometo mami I promise Tu papi yo yo mami Luis Vargas Perdóname No me pidas No me pidas Perdón Que tu dueña Yo soy Haz de mí lo que quieras Sin ti yo nada soy Y tu me haces llorar Y tu me haces llorar Y tu me haces sufrir Y cuando menos lo espero Me haces reír Tu me haces llorar Y tu me haces sufrir Y cuando menos lo espero Me haces feliz Tú me haces llorar Tú me haces sufrir Y cuando menos lo espero Me haces reír Que me hagas llorar Que me hagas sufrir Y cuando menos lo espero Me haces feliz Y cuando menos lo espero So nasty Cerebro Cerebro Románticamente Me encanta esa vaina Me encanta Dale Romeo He venido desde lejos A un debate a pelearme por ti No solo quiero ser tu dueño Ay mami Tu Romeo Es un pobre infeliz Come tell me please Who will it be? Am I your daddy? Am I your king? Muñeca mía Decide ya Cual de nosotros Con quien te vas? Cántale Luis Como tu sabes Por atento y muy sincero Esta guerra yo la voy a ganar Me llaman el Rey Supremo Negra Bella Te quiero recordar Que tú me tienes Loco de amor Donde hubo fuego Queda la tentación Ven dime ahora Decide ya ¿Cuál de nosotros? ¿Con quien te vas? Traje rosas, mi guitarra y la botella Pa' emborracharme Mis rivales Mis rivales no me pueden vencer Mis rivales no me pueden vencer Ya yo no quiero La soledad De este cuerpeto Soy quien te quiere más Dime Nereida Decide ya ¿Cuál de nosotros? ¿Cuál de nosotros? ¿Con quien te vas? Traje rosas, mi guitarra y la botella Pa' emborracharme y cantarte a ti morena Un debate pa' que rijas tu marido No somos cuatro Pero vente conmigo Una bachata de tintanes Sentimiento, mami You need this in your life ¡Ay, qué envidia! ¿Cómo can a king Fear soldiers? Tu vayas, mi mami Tu vayas tú, tu vayas tú Pa' ti ¡Ah! ¿Pero qué usted piensa, hijo mío? Que hoy se ve Eso es una cosa Suéltale tu verbo, machín No le tengo miedo a nadie Y en esta batalla Yo siempre he ganado Mi corazón es el culpable Que por ti tenga una pena de amor Tu vayas me está cantando Deja el jueguito y no me hagas un planto Linda y difícil Eres mujer O quizás será Por tu timidez Ay, dime, mami Decide ya ¿Cuál de nosotros? ¿Con quién te vas? Traje rosas, guitarra y la botella Pa' emborracharme y cantarte a ti morena Un debate pa' que elijas tu marido Un solo su otro Pero hay que cumplir Morales, morales, honor Un cuando hay que cumplir Tú eres muy bueno Todo y todo Un cipinde bes pagan Sini Sini Un cipinde Un cipmbre